Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a los Encuentros Todo Bien, espacios que han sido pensados para fomentar el reconocimiento, la valoración y protección de las diversas formas de vida. Quiero resaltar que los Encuentros Todo Bien se encuentran bajo el marco de la línea estratégica de educación ambiental del enfoque de cultura ambiental para el cuidado del entorno. Esto está liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, especialmente por el ámbito de cultura ambiental de la Dirección de Cultura Ciudadana. Antes de iniciar, queremos darle un agradecimiento gigante a Biblored, quienes han sido grandes aliados en la materialización de estos maravillosos espacios. Ahora quiero darle la bienvenida y un gran agradecimiento por su participación a Juan Pablo Fajardo, director de la Silueta Editores y editor del libro Vecinos Inesperados, y a Juan Manuel Escobar, coordinador de Fauna Silvestre de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Almiente. Ellos nos acompañarán este día y guiarán la conversación propuesta en tres momentos el día de hoy. En un primer momento escucharemos un fragmento del libro Vecinos Inesperados, el segundo momento está propuesto para dialogar sobre la creación y edición del libro y sobre el uso de la guía de vecinos inesperados. Y en el tercer momento estaremos hablando sobre la fauna silvestre y los efectos pedagógicos del libro ya mencionado. Para finalizar de este gran evento, cerrar con algunas conclusiones y algunas preguntas de nuestra grandiosa audiencia. Así que, Juan Manuel, te doy la palabra y mil gracias por este espacio. Hola, Jimena. Muy buenas tardes para todos. Nada, agradecerles primero que nada la invitación a participar en este evento. Y pues nada, muy chévere poder hablar de este libro que para nosotros ha sido una guía de campo y que ha sido como un elemento muy elemental para el quehacer que hacemos desde el grupo Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente, ¿verdad? Entonces, pues como primera etapa, queríamos como sacar un relato del libro. El libro pues tiene un compendio de la fauna que está en Bogotá y sus alrededores y está acompañado también por relatos de algunas especies que son bastante interesantes y pues qué mejor que leer uno de estos y sobre una especie que es bastante interesante. En este caso pues el relato es sobre el copetón, que su especie es Sonotrichia capensis. Quizás si los copetones pudieran hablarnos y fueran más chismosos, nos contarían muchos secretos. Secretos de esos que ellos y sus antepasados debieron haber habido sin querer innumerables veces mientras picoteaban cada centímetro de algún jardín. Tal vez nos contarían aquellas cosas que las matronas de chapineros se susurraban en solares, mientras José Asunción Silva caminaba por el frente imaginando verlo. O aquello que el sipa Zagomanchica planeaba en secreto junto a sus guerreros antes de conquistar Cusagasugá. Probablemente, de poder hablarles, conoceríamos algún juramento roto que una pareja se hizo en la aparente soledad de un baldío en Fontibón por allá en 1935, al tiempo que uno de ellos iba rebuscándose a alguna borona. También las intimidades de Manuelita y Bolívar a las afueras de la Quinta. De pronto, hasta alguno habrá visto quién mató a Gaitán, en donde puso Jiménez de Quesada su docena de chozas, o cuál fue la primera canción que sonó en la edición 1996 del Festival Rock al Parque. Aunque su presencia se extiende por casi toda América Central y el sur, pocas dudas existen de que el copetón es un emblema bogotano. El Sonotrichia capensis, cuyo nombre común en Bogotá recuerda la forma como los capitalinos de antaño se referían a quienes estuvieran medio bebidos. Es un ave que gusta de consumir lombrices, migas o semillas y a quien se ve cómoda siempre que hayan buenos árboles cerca. Vive en parejas y en casos excepcionales con forma bandadas con sus pares o con ejemplares de otras especies. Solo los machos cantan, virtud de la que se valen con el fin de atraer a potenciales compañeras para sus faenas de apareamiento. De no ser por eso sería aún más difícil diferenciarlos de las hembras dado que se parecen muchísimo. Que el plumaje del copetón sea visto, que no sea vistoso sino algo opaco, lo ayuda a mimetizarse con el suelo. La constante presencia de Sonotrichia capensis por tierras bogotanas ha originado un largo repertorio de creaciones en su honor, entre cuyos más destacados frutos resaltan los versos de Nicolás Bayona Posada, quien hacia 1938 les dedicó un poema entero que bien ameritaría ser aprendido por cualquiera que se ufane de amar a las traves locales. El propio Neruda incluso quiso ofrecer algunas líneas a los copetones chilenos en aquella pieza de poesía naturalista de su autoría llamado Chincol. El influjo del copetón no se limita a estas dos experiencias. Es un muy llamativo homenaje a través del arte. El arte puede ser visto en cercanías del edificio Colpatria, donde está plasmado en mural el copetón y el diente de león, levantado por las manos de 12 voluntarios vinculados con la Universidad Jorge Tadeo Rosana. Pero no todos aman al copetón. Entre sus adversarios, por mencionar, se encuentra el chamón, Molotus bonerensis, ave parácita especializada en depositar sus propios huevos en los nidos de otros pájaros para que se ocupen de alimentarlos como adoptantes involuntarios. Lo anterior, con el propósito de resolver el problema que supone a las hembras chamonas no gozar de habilidad ninguna para anidar ni alimentar a sus crías. Criar hijos ajenos es mal negocio, evolutivamente hablando. Alguna vez, un noticiero de cubrimiento nacional publicó una nota enternecida de un noble copetón que se ocupaba de pichones de chamón en Bogotá, sin estar enterados del cruel ataque del cruel, aunque natural, entramado tras ello. Si bien las leyes de la vida siguen su curso, no deja de provocar nostalgia evocar aquellos tiempos cuando en la ciudad estos célebres vecinos imperaban, como sea, ellos ya tienen su lugar escriturado en la historia de la capital colombiana y no se han ido. Este es un interesante y bonito relato de los copetones que vemos muy usualmente en muchas partes de lo que es la ciudad de Bogotá, también en los humedales de Bogotá. Son muy, 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 muy bonitos y pues creo que nos recuerda mucho a lo que es la fauna y principalmente la fauna capitalina. Entonces yo creo que partiendo como de este relato, ahora sí quisiéramos como hablar un poco de lo que ya es la creación literaria de vecinos inesperados, ¿no, Juan Pablo? Vale. Entonces nos gustaría saber cómo fue ese proceso creativo y editorial del libro vecinos inesperados, ¿no? Cómo estaban compuestos en los equipos de trabajo, qué roles se involucraban y principalmente cómo fue trabajar en un libro de este tipo en relación con otros libros que ha trabajado con anterioridad. Vale. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la secretaría. A Juan Camilo, Javier, quienes estuvieron detrás. Juan Manuel, muchas gracias. Y bueno, a los que nos están oyendo o viendo, me alegra que estén acá y podamos compartir este proyecto que está muy cerca de mi corazón y yo creo de todas las personas que trabajamos en él y ojalá de los bogotanos porque es un proyecto muy particular. Bueno, voy a tratar de responder las preguntas en el orden en que vaya como naciendo la cosa porque era complejo. El proyecto, me acuerdo, arrancó con una llamada, en ese momento yo estaba viviendo en Holanda, de Lina Andrade, que fue una de las coordinadoras detrás del proyecto en la Secretaría de Cultura. Ella estaba trabajando con, pues, con la administración anterior. Esto fue el año 2018 y con ella empezamos a conversar sobre cómo armar un equipo alrededor de esta idea que tenía la Secretaría y la Alcaldía, la administración anterior, sobre un libro que diera cuenta de la fauna de Bogotá de una manera amena, que tuviera, digamos, peso científico, consistencia científica, información valiosa, novedosa, pero que tuviera la gran capacidad de hablarle a todo el mundo. Y acudimos, digamos, como a una de las experticias que ha caracterizado los libros de la silueta desde hace muchísimos años. Nosotros hemos editado, digamos, nuestro conocimiento o nuestro campo de acción tiene que ver con los libros relacionados con arte, fotografía, dibujo, con libros que tienen una característica física en todos los aspectos. No solamente el diseño gráfico o la puesta en escena del libro, sino incluso la materialidad misma, cómo están impresos, cómo están producidos los libros, ha sido fundamental. Entonces se trataba como de poner todos esos elementos a favor de un conocimiento científico que podía ser en primera instancia un poco distante, aunque las encuestas que habían hecho de Cultura Ciudadana y encuestas sobre los intereses de lo que querían conocer y saber los bogotanos, la fauna parecía como uno de los grandes temas y saber de qué estábamos rodeados. Yo creo que esa es una de las cosas más sorprendentes del libro, creo yo. Es la abundancia de fauna, de cosas que no tenemos ni idea que están al lado. Digamos, este relato del que hablamos hace un momentico, el copetón es precioso, pero digamos el copetón es bastante conocido. Pero en el libro aparecen cualquier cantidad de especies de pájaros o insectos o anfibios, e incluso mamíferos que están muy cerca de los bogotanos. Yo diría que a minutos, obviamente no dos minutos, pero no sé, podemos ver venados muy cerca de Bogotá. Eso es una gran sorpresa. Entonces el libro planteó como un gran reto, cómo llegar y en esa medida armamos un equipo multidisciplinario. Digamos, por un lado estaba el componente científico centrado como en dos personas que tienen un gran saber sobre la fauna de Bogotá. Estaba por un lado José González Maya, que es el director, no sé si en este momento todavía, pero en ese momento era el director de PROCAT y quien había trabajado, digamos, desde la academia, produciendo material alrededor de chingaza, incluso algunas de las capturas más extrañas de fauna de Bogotá con cámaras trampa en la zona de Torca, estuvieron bajo el cuidado de PROCAT y de él en particular. En otro lado, digamos, de la asesoría científica estaba Mateo Hernández de Schmidt, que es como un naturalista. A mí me gusta siempre decir que él es como un sabio de estos del siglo XVIII y XIX. Es un gran conocedor de la fauna de Bogotá y es una persona que lo ha hecho caminando, metiéndose a los humedales, a su entorno y tiene una gran capacidad de observación de verdad, como la de los científicos de otra época. Estos dos fueron como nuestros grandes asesores científicos, ¿no? Como la gente que nos iba a dar la estructura de dónde podían estar las especies, cómo podíamos presentar esto de una manera didáctica, cómo poder, digamos, un lenguaje muy simple o muy cálido o muy cercano, digamos. El otro gran elemento que nos ayudó muchísimo a construir este relato fue la participación de Andrés Ospina, que es un escritor bogotano joven y se ha caracterizado por producir en sus obras literarias un par de novelas como una investigación muy detallada, muy exhaustiva sobre las particularidades de Bogotá. Él es el autor del libro de este que es Bogotálogo, si no estoy mal, que recoge como los términos callejeros o cachacos y tiene cosas muy divertidas alrededor de eso. Entonces nos pareció que Andrés Ospina era la persona perfecta que podía tener la habilidad de contar cosas muy bonitas de los cachacos y de los jóvenes a la vez y de particularidades como lo que acabamos de leer del Copetón, de cómo se puede describir una cosa científica de una manera muy simpática o cómo puede encontrar una anécdota o algo que valga la pena destacar. Después armamos otro equipo que es la conexión entre ese, digamos, cómo apelar a la sensibilidad. Entonces las fotografías, digamos, eran fundamentales, un material fotográfico de altísima calidad y ahí trabajamos con Paola María Sánchez, que fue como ese nexo entre el mundo científico y el mundo de la imagen. Paola es bióloga, pero se ha especializado en, ha trabajado mucho en, como en, creo que trabaja en el jardín botánico como en atención al público, entonces tiene como la visión de un científico que tiene que trabajar con la gente común y corriente y además es fotógrafa, una gran fotógrafa de naturaleza. Y a partir de ella, como ese vínculo entre el conocimiento científico y la imagen, armamos un gran equipo de fotógrafos. Una parte del material se hizo especialmente para el libro, que eso es bellísimo y hay una de las mejores imágenes más sorprendentes, por ejemplo la del murciélago, probablemente en algún momento hablamos de eso o de algunas imágenes en particular que tienen grandes historias. Y armamos un equipo con Paola César David Martínez, que es otro gran fotógrafo y la pareja de César también nos ayudó mucho. Y se produjeron unas imágenes, un paquete de imágenes originales para el libro con mucha dificultad. Imagínense ustedes, meterse al páramo, meterse a las cavernas a encontrar animales, esperar horas para poder fotografiar a una especie, casi como un cazador atento que tiene que esperar horas o minutos para poder hacer ese clic en el momento preciso. Y otro grupo de fotógrafos que trabajamos sobre imágenes de archivo que ellos habían producido durante muchos años, es increíble, o sea, tenemos casi alrededor de 40 fotógrafos involucrados en el proyecto, es un proyecto de muchísimo alcance, no es frecuente un proyecto así como este. Trabajamos, digamos, en el área gráfica también, digamos, otro segmento con un artista que es colombiano pero vive en Holanda, Kevin Simón Mancera, que fue el que hizo todas estas ilustraciones como unos pequeños retratos, como unos pequeños íconos que enriquecen el libro, como con estas siluetas. ¿Aló? Ya, ya, sí, creo que se congeló por un momento la imagen, pero ya, ya, ya regreso. Bueno. ¿Hasta dónde? Íbamos en Iván Mancera o Juan Pablo, pero... ¿Pensaron a oír y yo estaba ahí? Sí, bueno, estas son las eventualidades con la tecnología en este momento, pero un momentico a ver si... ¿Ahí me ven? Sí, ya, 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 Juan Pablo, ya, ya se ve bien. Bueno, esperemos a ver si funciona. Entonces estaba contándoles de la parte gráfica del libro donde intervino un artista que se llama Kevin Mancera, que es Colombia, bogotano, pero vive en Holanda, y él fue el que produjo esas ilustraciones, esas viñéticas que están alrededor del libro y que son un elemento fundamental para contar esta historia. También trabajamos con Camila Perry, diseñadora gráfica de la Tadeo, con ella, por ejemplo, hicimos la diagramación del libro e hicimos también los mapas, que es otro elemento fundamental de cómo contar esa historia. Digamos, este es en resumidas cuentas el equipo y la participación de cada uno de los que trabajamos ahí. Y, obviamente, aparte de la gente de la secretaría, pues, que fue fundamental, Víctor Manuel Rodríguez y la secretaria, que también estuvo muy presente en la producción del libro. María Claudia. Sí, es bastante interesante cómo pueden ustedes tomar este contenido, como lo dices, que es muy técnico alrededor de la fauna, ¿cierto? Y traerlo para que sea un contenido que cualquier persona del común, sin mayor conocimiento en este ámbito, pueda leerlo y, pues, aprender un poquito, ¿no? Saber que no existen solamente, de pronto, los animalitos que comúnmente cuando sale a la ventana o cuando va a un parque, sino que, pues, Bogotá y Bogotá región, sus alrededores, los páramos, los cerros orientales, los ríos, canales que atraviesan Bogotá, están compuestos de miles de formas de vida, ¿no? En ese caso, hablando solamente de fauna, también tenemos, bueno, todo lo que es flora y hongos y demás, pero saber cómo traer toda esta diversidad a un libro que pueda ser leído por cualquier persona y conocer un poquitico más de esta diversidad es muy bonito. Me pareció muy chévere cómo lo hicieron y cómo lo complementan con estos relatos que son bastante interesantes y que, pues, no sé, es como esta cultura bogotana que también se plasma a través de la biodiversidad en este libro. Sí, una de las tareas de Andrés Ospina, digamos, de todo el equipo, pero en particular de Andrés, fue como lograr entrar, porque dijimos que, bueno, necesitamos una manera de cruzar esa información. La información científica, cómo puede haber anécdotas sobre los animales, cosas muy bonitas, está lleno de cosas encantadoras que son muy particulares de la especie, cómo cruzamos eso además como un nivel cultural. Entonces, por ejemplo, el libro tiene una cosa muy particular, muy bella, que fue una investigación sobre escritores colombianos o escritores bogotanos que en la, digamos, en la historia de la literatura de la ciudad hubieran tocado estas especies. Entonces, por ejemplo, Andrés cita los versos de José Asunción Silva, por ejemplo, sobre las chapolas, las mariposas estas negras. Lo que vimos ahora, bueno, y no solamente escritores colombianos, él cita uno que otro escritor latinoamericano cuando habla de Neruda y los copetones chilenos, pero eso fue como una investigación además muy bonita que vincula cómo se han descrito esos animales en la literatura de otra manera. Y de alguna manera este libro también se añade o se suma a una manera literaria de tratar la naturaleza, que no sea solamente tampoco descripciones. Y eso es muy bello porque Andrés, por ejemplo, cita un graffiti que no recuerdo si en este momento todavía está, pero son parte de la identidad de la ciudad hoy, de Bogotá joven, de la gente que se está fijando en esas cosas, o un diente de león, o un copetón, siguen hablando como las personas hoy, ¿no? Entonces, como ese cruce de los niveles, como esa cosa académica, la literatura, la historia de la ciudad, la historia científica, digamos, ese cruce, digamos, creo que es uno de los grandes logros del libro y en gran medida, pues, es el trabajo de Andrés, que es un escritor, pues, como decía, reconocido, con sensibilidad para esto. Era la persona perfecta, digamos, casi que uno no podría haber pensado en alguien que haya podido hacer mejor esa tarea. Qué chévere. Lo que hablabas ahí, por ejemplo, del tema de la fotografía, es muy impactante, ¿no? Porque cuando uno muestra el libro, yo tengo mi edición de campo, y cuando uno lo presenta a las demás personas, nosotros hemos recibido donaciones de la Secretaría de Cultura para poder incentivar actividades propias de nosotros, de reconocimiento de la fauna, y los premios siempre son el libro, y la gente queda muy contenta cuando recibe como premio el libro. También, en parte, por el conocimiento y rescato las fotografías que tiene, como lo mencionabas ahí. Me parece como muy valioso cómo logran articular estas dos cosas en el documento, ¿no? Y cómo lo pueden plasmar, ¿no? Este libro viene en dos ediciones, ¿no? Las alcancé a ver yo. Una edición de lujo, que es muy bonita, y que tiene, pues, las fotografías que se ven en mejor resolución. Y esta guía de campo, ¿no? Que es una guía, pues, más para llevar en el bolsillo, para llevar en la maleta, a, no sé, a los parques, a los humedales, cuando vayamos de visita a cualquier sitio. Un poco, pues, en espacios naturales, ¿no? En relación con esto, ¿para qué sirve la guía de campo, no? De vecinos inesperados, ¿cómo se usa esta guía de campo? Vale, sí, ese comentario es muy pertinente. Desde el comienzo, la Secretaría tuvo la idea de que se hicieran dos ediciones. Una edición especial, digamos, relativamente más limitada, en un formato más tradicional, de un libro de mesa de altísima calidad, un formato grande, un libro pesado. Y querían, en paralelo, una edición, digamos, más sencilla, que se pudieran, por costos, hacer un tiraje muy grande para que le llegara la ciudadanía en la... Pues, obviamente, a estas casas no le puede llegar a uno acá, a Bogotano, como todo el mundo lo quisiera, pero se hizo un esfuerzo enorme porque la edición fuera importante. Y en el mundo editorial, digamos, esa edición de 10.000 ejemplares de la guía de campo es muy notoria, es una apuesta importante en términos editoriales para la ciudadanía. Nosotros propusimos que no se hiciera una edición sencilla en el sentido de simplemente traducir a un papel más modesto o a una escala un poquito más chiquita el libro elegante, digamos. El libro especial, la edición especial, tiene una serie de cosas, aparte del formato que mencionas, la posibilidad de tener fotos a gran escala, un papel muy bonito, una encuadernación muy especial, con tela. Y claro, el tamaño, digamos, es como descrestador, ¿no? No poder ver esa calidad de fotografías, lo que decías hace un momento, hicimos como un esfuerzo enorme porque hubiera unas fotos casi como equivalentes de National Geographic o de publicaciones científicas de altísima calidad, pero la apuesta fue que íbamos a hacer, o lo que propusimos nosotros era que se iba a hacer una guía de campo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un libro que uno pueda cargar, que no pese tanto como el otro, pero que el contenido tuviera la misma calidad. Simplemente, obviamente, la escala es un poquito menor, pero el contenido es exactamente el mismo, no se sacrificó absolutamente nada. Incluso hicimos unas investigaciones para lograr imprimir en un papel que es derivado del plástico, es un papel que no está hecho a partir de la celulosa para los ambientalistas, pues es una felicidad porque no se destruyeron árboles ni ningún material vegetal involucrado en ese libro. Es un papel muy especial que no se moja, es una locura, es un papel impermeable, pero tiene una capacidad de reproducción de la fotografía sorprendente. Entonces el libro estaba pensado para que uno realmente pudiera salir a campo y si lo cogiera un aguacero, o como yo decía, el chiste todo el tiempo, si uno se tropezaba ahí... ...se caía entre un charco, entre el humedal, no le pasará nada por estar mirando los pájaros. ¿Se cortó? Ahí está otra vez. Sí, sí, un momento, pero ya está volviendo. Sí, creo que sí. ¿Sí? Perdón. Sí, ahí ya. Sí, ya, se escucha bien. Entonces esa guía de campo tiene ese objetivo, un libro más pequeño, voy a mostrarlo aquí como las publicidades que hacen así. Está bien. Un poquito más pequeño, que cupiera en la mano, digamos, que yo lo pudiera cargar, y es relativamente pesado, porque es un libro de 400 páginas, que tuviera altísima calidad, pero que me sirviera para salir al humedal, al páramo, al río, o a la Caracas. Entonces, básicamente, el libro tiene la misma estructura conceptual del libro grande, y es que vamos haciendo como una especie de zoom sobre la ciudad. Primero arrancamos viendo lo más grande, que es la zona, que además eso es muy interesante en los mapas, porque la gente no tiene la idea de lo grande que es la ciudad y la proporción que tiene la zona rural, ¿no? Digamos, estamos hablando casi de 70% zona rural, 30% zona urbana. Eso se ve en los mapas. O sea, Bogotá, lo que nosotros conocemos, que se conoce como el perímetro urbano, es un pedacito de este gran pedazo rural, donde están los páramos, su mapas y otras zonas. Y el libro va haciendo como un zoom. Entonces, uno va entrando. Primero ve ese gran conjunto de fauna que está asociada a zonas, digamos, más alejadas, pero que están en los cerros de Bogotá también. Y uno va entrando como en la ciudad. Después de la zona de los páramos y eso, va entrando, encuentra los humedales, después encuentra los barrios, y por último encuentra la casa. Casi que del páramo hasta la matera que yo tengo en mi casa. Y en esa matera yo la levanto y debajo encuentro un marranito o encuentro un cucarrón o encuentro una polilla. Esa noción, que me pareció muy bella, fue como enfocamos el libro. Y la guía tiene ese planteamiento. Es decir, que uno puede ir, lo puede invitar a salir y a meterse al páramo, irse a su mapas y caminar cuatro o cinco horas, pero también le dice, en su casa, detrás de la puerta, debajo de la matera, hay un animalito que vale la pena revisar, cuidar, entender, observar, y a eso apela el libro. Y para eso se saquía de campo. Sí, súper chévere. Yo creo que resaltar eso me pareció mucho chévere cuando yo lo vi. Esa historia se nota desde un principio, ¿no? Cómo vamos de lo más de pronto alejado y grande, donde la biodiversidad pues abunda con animales que son pues mucho más emblemáticos o más reconocidos como el jaguar, iba a decir, el puma, el oso, el venado. Entonces hay animales que uno los siente distantes un poco de lo que es Bogotá, pero que están aquí, cerquita de Bogotá, que son parte de Bogotá, porque eso también hace parte de Bogotá, como lo mencionabas, y va llegando uno a lo que uno se puede encontrar prácticamente aquí en el interior de las viviendas. Es bastante interesante. ¿Cómo se articula este libro con la película? Porque también hubo un documental que estaba en la misma línea. Sí. Se produjeron como varios materiales. Por un lado, digamos, iban los materiales impresos en los que trabajamos nosotros, específicamente la silueta y el equipo que les mencioné hace un momento. Y en paralelo se produjo el documental. Aunque, digamos, los personajes, de alguna manera, nuestros actores son los mismos, el documental no podía abarcar la extensión, mientras en el libro tenemos casi alrededor de 240 especies, que es una locura, y eso que se quedaron casi como para que hiciéramos otro tomo. En algún momento hay que pensar en el segundo tomo del libro, porque no nos cupo toda la diversidad que hay en Bogotá. En el documental puede haber alrededor de unas, si no estoy mal, si no recuerdo, equivocadamente pueden ser unas 40, entre 40, sí, cerca de 40 especies. Por tiempos, por medios, digamos, el tipo de narración es distinta. El libro podía ser muy exhaustivo, el documental mucho más anecdótico, de conectar, por ejemplo, las historias de un colegio y los cucarrones que ven los niños en los recreos, este tipo de cosas. El equipo, digamos, técnico, también fue completamente distinto. El documental contó, por ejemplo, con un director especializado en documentales de animales, un director de fotografía de altísima calidad, como gente que ha trabajado. Ellos fueron los que produjeron Colombia Magia Salvaje, parte de ese equipo. No son exactamente las mismas personas, pero comparten algunos de sus equipos. Nosotros trabajamos en un equipo paralelo distinto y eran dos proyectos que iban desarrollándose simultáneamente. A mí me hubiera gustado más que hubiera habido más diálogo, pero los tiempos eran complicados de ejecución del proyecto. Pero, claro, había información interesante, como, venga, ustedes están grabando un pato con unos polluelos en este momento en el Simón Bolívar. Uy, qué chévere, tratemos de hacer fotos. A veces se pudo, a veces no fue tan fácil. Pero son dos relatos distintos. El gran tema es el mismo. La gran problemática es sensibilizar, es igual, pero claramente en la medida que son dos plataformas distintas, su manera de comunicarse, sus contenidos difieren. Entonces, nosotros trabajamos en los impresos, produjimos el libro especial, la guía de campo, e hicimos otra piecita que es muy bella, que es un, se llama, bueno, cuando yo era niño le decían Star Collection, que es un juego de cartas, de esos que... Ah, sí, sí, sí. Los niños, pues el que me tocó a mí era, sobre todo de carros y cosas que no tienen nada que ver con las sensibilidades de ahora, pero entonces era como el motor, el motor de tal modelo, o la moto tal, a qué velocidad puede correr, o no sé qué. Entonces nosotros hicimos una adaptación de eso a las especies. Cuántos huevos pone, cuántas crías, cuánto se demora en que sus crías se eclosionen, qué tan grande es, cuánto pesa. Y ahí había una cosa muy bonita que podía ser comparar, que un colibrí le podía ganar de repente a la carta del oso porque el colibrí vuela más rápido, o no, como la relatividad de las cosas, donde no necesariamente el más grande es más poderoso. Esas tres, digamos, piezas fueron como nuestro aporte desde el editorial. Y, digamos, se complementan muy bien con el documental. Es como una gran estrategia. Y algunas de estas piezas, la guía de campo y las cartas, estaban pensadas para circular en unos morrales para que la gente saliera a los humedales. Bueno, y ahora en esta época de locos, eso quedó, me imagino, un poco pausado, pero estaban pensados para salir a la calle, ¿no? Digamos, son unas publicaciones que estaban pensadas para ser usadas, ¿no? No solo para tenerlas ahí atrás en la biblioteca, sino para usarlas, para salir con ellas, rayarlas, jugar, disfrutarlas. Sí, Juan Pablo, nosotros desde el grupo hemos recibido donaciones de parte de la Secretaría de Cultura, tanto de los libros como de las fichas. Y estamos pensando, obviamente, nosotros en su momento dábamos capacitaciones a los niños de colegio. Y la idea era siempre esa, como buscar algún material estratégico que nos permitiera dar a conocer la fauna, ¿no? Nosotros tenemos como este lema de no protejo lo que no conozco, ¿no? Entonces era como le mostramos a los niños qué coexiste alrededor de ellos, ¿no? Al lado de qué estamos viviendo. Y creo que estas fichas y este material vienen apoyando muy bien toda esta estrategia para nosotros específicamente que estamos en campo trabajando todo el tiempo. Fue muy valioso para nosotros todo este trabajo. No hemos podido utilizarlo específicamente por la dinámica propia de este año, como bien lo mencionas. Pero creo que cuando lo podamos desarrollar va a ser bastante interesante. A propósito de ello, y como de esta gran estrategia que busca todo este material, ¿no? La parte del documental, el libro, las tarjetas que se han desarrollado, que pues buscan en sí es dar a conocer la biodiversidad de fauna que hay en Bogotá y sus alrededores. ¿Cómo es la fauna silvestre en Bogotá? ¿Cómo se define la biodiversidad de esta ciudad? Bueno, pues obviamente yo no soy biólogo. Como les contaba, yo vengo un poco del mundo del arte y del diseño y la edición. Entonces puedo estar diciendo unas burradas acá horribles. Espero que esto no quede grabado. ¿Yo qué pienso, digamos, después de tener esta experiencia? Y de todas maneras, pues yo había trabajado en un par de proyectos similares Una de las cosas más sorprendentes, obviamente, es la capacidad de adaptación, ¿no? Precisamente los animalitos que más vemos, los pajaritos que más vemos, como el copetón o la tan difamada y odiada mirla bogotana, son especies que han tenido una capacidad brutal de adaptación. Digamos, la mirla, sin yo ser experto ni nada de eso, la pico piquinaranja o patinaranja, como hay gente que le dice también, es una especie que es capaz de vivir casi que de cualquier cosa, no tan horrible como las palomas, que son como unos ratones con alas y no los pusimos en el libro de puros antipáticos, pero las mirlas tienen, por ejemplo, esa enorme capacidad, tienen la capacidad de trabajar en equipo, pueden comer casi cualquier cosa, mientras que en el otro extremo estaba, por ejemplo, una cosa tan increíble como el colibrí pico de espada, que se puede ver en Montserrat o en los cerros de Bogotá, que es el colibrí que tiene el pico más largo del mundo, el tamaño del pico del colibrí pico de espada es equivalente o puede ser mayor que el tamaño de su cuerpo, una locura, y es porque está especializado en tomar el néctar de algunas flores, que tienen las corolas, la estructura de las flores es muy larga, como la de las curuas o los borracheros, flores como esas o algunos que llaman, bueno, se me olvida ahorita el nombre de la planta, pero ese pico está diseñado para esa flor o para ese grupo de flores, y eso es muy sorprendente, porque la naturaleza ha producido como una herramienta en el animalito para que llegue solo a esa planta, pero eso lo hace muy vulnerable a la vez, porque si no hay esa planta, pues esa especie no puede existir, mientras que la mirla es capaz de comerse el pollito del copetón, pero se puede comer gusanitos, pero puede cazar insectos, y las puede uno ver cazando las serpientes que aparecen en el libro, que son inofensivas, y esa es como una de las grandes enseñanzas tal vez, y pues que en la naturaleza están, y los expertos y los científicos podrán ahondar muchísimo más en ello, pero para mí eso es muy interesante, como esa posibilidad de esos extremos que hay en Bogotá, y la fauna de Bogotá es igual, es diversa, increíblemente diversa, o sea, desde ese colibrí tan raro que podemos ver, hasta, no sé, o el chamón, que es un pájaro que mucha gente lo ve ahí en sus casas, pero lo confunde con la mirla, que en la narración del copetón se cuenta un poco sobre su historia natural y sus particularidades, y hay casos tan sorprendentes como el del tigrillo, que fue retratado, digamos, en torca con cámaras trampa, que era una especie casi que se pensaba extinta o no presente en los cerros de Bogotá, entonces es fascinante, por un lado es increíble que esas cosas estén tan cerca, y por el otro lado es como la capacidad, la resiliencia de todos estos animalitos de vivir cerca de nosotros, hay gente por ejemplo que dice que las pavas estuvieron pues muy alejadas o casi extintas del marco urbano, y en la medida que hay más sensibilidad, hay más conservación, y la gente pues las caza menos y eso, pues ya se pueden ver en los cerros de Bogotá, subiendo a la calera podemos ver pavas, entonces también es un llamado a la coexistencia, es como la, existen ellos gracias a nosotros, y nosotros existimos gracias a ellos también. Sí, creo que eso que dices ahí es muy importante, porque creo que desconocemos ese papel funcional de los animales, de pronto nos vemos pasar por aquí, por la ventana, vemos la mirla, como lo dices, el chamón, que vale la pena como de pronto hablar un poquito sobre él, ya que pues muchas personas lo odian tanto por esta actividad que desarrolla él, pues como estrategia evolutiva que ha desarrollado para citar nidos, pero digamos que es su estrategia, igual y de todas maneras depende de las otras aves para poder sobrevivir, si sacaban estas aves no va a poder criar sus nidos, entonces la gente también lo tiene como en ese papel del malo del paseo, pues digamos que es la naturaleza, la naturaleza no es ni buena ni mala, es sencillamente como es, y eso es lo bonito de ella, de que a través de este tipo de estrategias, de documentos, de elementos, podamos conocer un poquito más de ellos, que hay especies únicas, que solamente se registran aquí en Bogotá región, en la sabana de Bogotá, que en ninguna otra parte del mundo podemos ver, que están también relatadas acá, como son algunas especies de tingua, la tingua bogotana, la culebra sabanera, incluso también que también muchas personas le tienen miedo por esta creencia errada, de que todas las culebras o serpientes son venenosas, y vemos que aquí en Bogotá tenemos una especie que es única, es única de caer del altiplano, y que pues por esa misma condición de única y de temor que genera por ser un reptil, serpiente, muchas personas la matan, es un animal que sale en su época de lluvias y pues no hace nada, sencillamente sale a buscar protección, entonces es como chévere poder conocer estos animalitos y verlos de otra manera, no verlos retratados de otra manera, para que la gente también entienda que es funcional, que sin esta fauna no existen los humedales, no existen, no hay polinización, no existen los frutos de los árboles, entonces es que dependemos de ellos, y pues que también es esa necesidad, la de protección de estos mismos, de esta misma biodiversidad de la que nosotros gozamos aquí en la ciudad, De acuerdo, sí, eso del chamón, hay una historia muy bonita también, bueno, es que todas las especies, si uno se detiene, que precisamente fue como ese esfuerzo de, de buscar como el encanto, o qué contar de alrededor de las especies, pero hay muchísimas que tienen grandes historias, yo me acuerdo cuando empecé como a investigar de cosas de fauna de Bogotá, encontré, buscando sobre el chamón, pero encontré una, una, como una ración de los indígenas del sur del continente, de los mapuches, es otra especie similar, seguramente un pariente del chamón bogotano, de otra ave parásita, que son estos, estos pajaritos que, que ponen el nido, ponen el huevo de, de su cría, en el nido de, de otro, el caso del copetón, y además entiendo yo que empujan el huevo del, del, del huésped, o sea, realmente, realmente casi que podríamos decir que son muy malos, son muy perversos lo que hay ahí detrás, pero es una adaptación muy sofisticada a la naturaleza, y lo que contaba esta leyenda mapuche es que, eh, había como un dios, pues no recuerdo como con el detalle, los, los nombres científicos y eso, pero había como un dios que había enseñado, había llamado a todos los animales, para enseñarles a construir sus casas, entonces a los osos, sus madrigueras, eh, a ciertos pájaros, esos nidos colgantes que son tan extraños, como los de los íteros, o los toches, o turpiales, eh, y el chamón por estar ahí haciendo otra cosa, no llegó a esa clase, entonces, eh, nunca pudo aprender cómo hacer su casa, entonces si uno lo cuenta de esa manera, el chamón es una víctima, pobrecito, nunca, nunca le enseñaron cómo hacer su casa, y le tocó inventarse de otra manera, que fue un poco usar la casa de otros para criar a sus hijos, entonces también todas las historias tienen como dos caras, como todo, como un poco todo en la vida. Sí, es verdad, y es chévere darlas a conocer, ¿no? Que la gente pueda ver esas dos caras, y no se quede como de pronto con la versión equivocada, porque muchas personas dirán, bueno, acaben con el chamón en Bogotá, se está acabando con el copepón, pero es una especie que necesita de la otra, y es importante también que exista aquí. Juan Pablo, ¿cuál crees que es el efecto pedagógico del libro? Bueno, yo creo que toda la estrategia, ¿no? También, ahorita, pues yo no puedo hablar, digamos, desde la institución, pero lo que tengo claro también, es que todo esto hace parte de una estrategia más grande, que se llamaba Bogotá, vive natural, donde había otros componentes, muchos más, de pedagogía, de trabajo en el jardín botánico, bueno, de acompañamiento de los colegios, y esto, y esto es como un pedazo de una cosa más grande. Lo que yo puedo, de lo que puedo hablar, y lo que conozco un poco, en relación al libro y el documental, es que apelamos efectivamente como a la sensibilidad, cómo contar esas historias bonitas, cómo mostrarlas de la manera más bella, y un poco más allá del discurso de, hay que cuidarlos, digamos, lo que quisimos es, hay que conocerlos, hay que mirarlos, hay que disfrutarlos, hay que ver lo bonitos que son, hay que ver los sorprendentes que son, hay que maravillarse pensando que hay 240 especies, o muchísimas más cerca de nosotros, a unas cuadras de distancia, que hay murciélagos en los cerros de Bogotá, en las cavernas, y a eso fue a lo que quisimos apelar, como que fue una sorpresa enorme, que uno dijera, no puede ser, yo nunca he visto todo esto, lo tengo al lado, son mis vecinos inesperados, es ese apunte y digamos, esa dirección me parece que fue clave, y creo que en esa medida sensibilizar a la gente, de alguna manera no tiene precio, digamos, esa es la manera de cuidar, digamos, es lo primero, si yo siento admiración, empatía, curiosidad, eso me invita a observar, a fijarme, a querer, a relacionarme de una manera distinta, a prever que ciertas acciones que yo puedo tener, o evitar, o fomentar, pueden tener incidencia en estos animalitos, y sensibilizarme a esas existencias que tenemos al lado, y creo que para eso el libro, el documental, pues juega en un papel fundamental. Sí, me parece que ese es el punto clave del libro, pero nosotros desde la Secretaría de Ambiente del Grupo, también tuvimos como una idea muy similar, y que creo que el libro nos vino a apoyar muchísimo, porque fue generar una estrategia de protección de la fauna silvestre, a partir del reconocimiento de esta, de saber que existe, y cuál es su función, y también como desmentir un poco, estas creencias o mitos, que perjudican a la fauna, al final de cuentas, por ejemplo, el hecho de que piensen, lo que ya comentaba ahorita, el tema de las culebras, el hecho de que piensen que los búhos son brujas, y que finalmente muchas personas terminan apedreándolos, y nosotros rescatamos animales heridos, en condiciones que ya definitivamente no pueden sobrevivir, por estas creencias, que muchas veces las tienen muy arraigadas, y Bogotá es una ciudad de Colombia, que representa a toda Colombia, porque aquí hay gente de todas partes, incluyo entre estas personas, y esas personas que vienen acá, o que venimos acá, traemos también nuestras creencias de diferentes partes del país, y finalmente la fauna es una de las que se ve, es víctima de estas creencias, entonces nosotros también teníamos esta idea, de acercarnos a las personas, al conocimiento de la fauna, y a la protección de la fauna, a través de las creencias de las personas, por ejemplo, hay mitos positivos como hay, no negativos, el que comentabas ahorita, es un mito que de pronto genera hasta ternura, sobre la especie, que uno ya comienza a verla de una manera diferente, como hay mitos que generan afectación sobre estos recursos, entonces es también chévere ver cómo uno puede, a partir de todas estas creencias, y socializar estos temas con las personas, para traerlos al ámbito social, o sea, ya sacarlo un poco de la academia, y hablarlo de forma más común, para que la gente se entere de qué hay a su alrededor, qué vive de hecho dentro de su casa, o qué vive en cercanías, y son cosas que también podemos ver, en la actualidad, con el tema ánimo de la pandemia, que nos llegaban a nosotros muchas quejas, de cierta manera, que no, que ven un zorro perruno, en los cerros, en las viviendas que están en los cerros, entonces es como que la fauna se nos está metiendo, yo creo que de pronto fue que nosotros nos le metimos a la casa a la fauna, y con esta quietud, que se presentan estos días, pues nuevamente ellos comienzan a retornar, a buscar el espacio que antes era habitado por ellos, entonces volvemos a ver animales que, de hecho yo creo que muchas personas, ni sabía que existen aquí en Bogotá, como el zorro perruno, como el coatí de montaña, como ardillas, que también tenemos en los cerros orientales, esto es para el caso de mamíferos, también pues hay una gran cantidad de reptiles y arpetos, de ranas endémicas, entonces es como muy interesante, como este trabajo, pues puede permitirnos conocer, y a partir de ello, generar estrategias de protección, de esta biodiversidad tan rica, para la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias Juan Pablo, Juan Manuel, por este grandioso espacio, creo que ustedes nos han permitido, acercarnos muchísimo más, a este entorno en el que vivimos, que no vivimos apartados, en una ciudad llena de edificios, sino que realmente vivimos en un entorno, con diversas especies, que debemos aprender a reconocer, a valorar, y finalmente a cuidarlas, creo que es un aprendizaje continuo, así que les agradezco muchísimo, por este espacio, también quiero agradecerle, a nuestra ciudadanía, que nos vio hoy, que se conectó, que hoy a las seis, sigue aquí conectada, a pesar de un gran día de trabajo, así que les agradezco muchísimo, por seguir conectados, quiero dar como, atención a algunos comentarios, que nos dieron, porque por eso, hoy es un día lleno de agradecimientos, entonces también voy a agradecer, estos comentarios, que solo nos permiten ver, que están valorando este gran espacio, entonces, tenemos algunos comentarios, sobre no discriminar, a los ratones y a las palomas, efectivamente esta estrategia, busca dignificar a todos, y cuidar a todas las especies, que tengamos aquí en Bogotá, todas son únicas, así especiales, y debemos cuidarlas, así que muchísimas gracias, por ese comentario Sandra, tenemos otros comentarios, como el caso del Chamón, es particular, y lo vemos en el barrio, frecuentemente, sería bellísimo, ver esto en fotos, que lo retrates, que los visibilices, para que lo reconozcamos, cada vez más, Gloria, muchísimas gracias, por ese comentario, tenemos otro de Javier, un hermoso relato, agradeciéndoles a ustedes dos, por editar este libro, y por este espacio, en donde reconocemos, a la fauna silvestre, y nos hacen una pregunta, sobre las cartas de Bogotá, de vecinos inesperados, perdón, la respuesta, es que estas cartas, todavía no están en digital, pero las vamos a publicar, para que estén, para ser impresas, estas las pueden conocer, en los kits, que están en las bibliotecas, y en las aulas ambientales, y allá se las van a prestar, y, pues nada, yo quiero como retomar, un poco, este espacio, y contarles, que este es solo, un encuentro, todo bien de cuatro, que vamos a tener, en el resto del año, así que no se nos desconecten, sigan presenciando, estos grandes espacios, que van a traer, muchas sorpresas, y muchos aprendizajes, el próximo, es el viernes 27 de noviembre, por este mismo canal, los siguientes dos, serán por el Facebook Live, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, entonces, pues espero, que nos veamos, nuevamente, por estos medios, y en estos grandes espacios, finalmente, quiero recordarles, que el libro, lo pueden encontrar, en digital, en Bogotá, seteadora, en casa.gov.co, el físico, están en las redes, de bibliotecas, y finalmente, si quieren ver la película, que es una gran película, la pueden buscar en YouTube, como vecinos inesperados, y allí les va a salir la película, para que la puedan disfrutar, entonces, espero que nos veamos, el próximo 27 de noviembre, a las 5 pm, por este mismo canal, de Bibloret, simplemente agradecerles, muchísimas gracias, Juan Pablo, Juan Manuel, y Vladimir, por ayudarnos, con estas señas, y nada, espero tengan un buen día, un buen descanso, y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación, y pues, muy chévere este espacio. A ti, gracias. Muchas gracias a ustedes, y a todos los que nos vieron, Jimena, Vladimir, Juan Camilo, Juan Manuel, muchas gracias. 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 Gracias.